Es muy importante el tema de la recordación, el tema de la memoria histórica. Estos días hemos estado abriendo precisamente nuestros espacios de convivencia y participación. Por eso se han dado aquí eventos en memoración o conmemoración a Camilo Torres, a un barranqueño como Ricardo Lara Parada, que estuvo en esta urgencia, estuvo en la guerrilla, pero que también dio el paso hacia la paz hace 30 años, luchó por ellas, vino a la vida democrática, formó un movimiento político, luchó por una idea, estuvo en el Consejo Municipal defendiendo dentro de la democracia la paz del país. Infortunadamente fue asesinado y se truncó ese proceso que era muy importante para Barranca Bermeja.